Los regidores José Luis Orozco e Iliana Hidalgo presentaron una moción con el fin de solicitarle a la Administración Municipal que realice de manera pronta la exhibición de la colección fotográfica de los pioneros del Cantón en el Complejo Cultural por ser este patrimonio de todos los generaleños. Además que en noviembre de 2022 se brinde un informe escrito a este Consejo Municipal del por qué se retiró esta colección y cuándo se volverá a colocar la misma. Esta decisión contó con el apoyo de los nueve regidores. Cuando estábamos redactando esa moción estábamos buscando información al respecto, entonces nos encontramos una noticia del año 2012, precisamente de la gente de Canal 14, una noticia textual, no había video. Entonces donde señalaban que ese año precisamente se había tomado un acuerdo de colocar una colección fotográfica de los pioneros de ese valle, de personas de gran renombre que hicieron cosas maravillosas por ese cantón. Ojalá alguno de todos los que estamos acá algún día pudiéramos estar ahí. Hay que trabajar muchísimo y aportar como aportaron esas personas que mencionamos y posiblemente no mencionamos a todos. Creo que sería un halago, pero efectivamente esa colección fotográfica retrataba a las personas que hicieron cosas por ese cantón y que hicieron cosas grandes, dignas de recordar. Muchas de esas fotografías las aportaron las familias. Orozco precisó que hace meses no está colocada y en exhibición dicha colección fotográfica, que en múltiples ocasiones ciudadanos del cantón han visitado el lugar buscando inspiración, familia e identidad. Asimismo que esta colección podría apreciarse por los vecinos desde dentro como fuera del complejo cultural por medio de los ventanales de la estructura. Tengo entendido que las fotografías están guardadas, sí, correcto, correcto, pero sí sería bueno que esa exhibición esté disponible y que esté a la vista de las personas que vienen, ya sean del cantón esas personas que vienen o no, pero creo que eso le da realza a este complejo y hace justicia con la gente que dejó huella en ese cantón y huella buena, esa huella que vale la pena. Entonces, saber y motivar a la administración que se coloque nuevamente esa colección y que nos diga por qué pronto, ojalá, y que nos diga por qué se retiró y además de eso, para cuándo estaría de vuelta. En la condición en la que están, que les sucedió algo a la foto y se estaban dañando, entonces había que retirarlas, pero sí ya es hora de que empiecen a regresar otra vez, porque esa es la identidad de nuestro cantón, ahí está la historia de nuestras personas y entonces es necesario que regresen ahí. Ahora será esperar si las imágenes vuelven a ser expuestas.